Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo, gente, y en este caso vamos a hablar sobre todas las novedades de Blue Protocol en su versión global. Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello. ¡Go! Bueno, gente, Blue Protocol es uno de los MMOs que más revuelo causó en estos últimos años, y del cual pues habíamos perdido un poco la pista hasta hace bien poquito. Y es que recordemos que se generó muchísimo hype durante el pasado año 2021. Eso sí, seguido de un largo silencio durante gran parte de este 2022, hasta que finalmente recibimos una carta de los desarrolladores donde se disculpaban y nos comentaban que se estaban preparando para un gran lanzamiento. Después pudimos ver un stream de los mismos desarrolladores donde compartieron diferentes apartados y mecánicas del juego, además de anunciar su fase beta y el lanzamiento para la versión de Japón. Eso sí, respecto a la versión global, nos pidieron paciencia y nos prometieron un importante anuncio durante los Game Awards, y efectivamente, así ha sido. Esta noche se presentó el juego para Occidente y se confirmó el lanzamiento del mismo para el año 2023 de manos de Amazon Games. Además, ya está disponible su sitio oficial, playblueprotocol.com, donde podremos seguir las últimas noticias, así como apuntarnos para su primera beta cerrada, desde un botón que encontraremos en la parte superior derecha, ¿vale?, de la web, beta cerrada, la cual aún tiene su fecha por determinar. Pero si nos registramos, nos mandarán cualquier tipo de información de la misma. Además, aquellos interesados también, os recuerdo que en el Discord de la comunidad, que podréis encontrarlo aquí en un comentario fijado, ¿vale?, tenemos también un canal con toda la información sobre Blueprotocol, donde además os compartí una guía para todos aquellos que deseéis participar en la próxima beta de Blueprotocol Japón, que será del 14 al 16 de enero, ¿vale?, así que tenéis ahí todos los detalles en ese canal del Discord. Y volviendo a la versión global, aunque durante el anuncio de la gala de los Game Awards no se concretó ninguna fecha para el lanzamiento, sí que es cierto que en el sitio oficial podemos encontrar un artículo llamado El Camino Hacia el Lanzamiento, donde nos detallan una serie de datos muy interesantes, ¿vale?, co-desarrollado por Bandai Namco Online y Bandai Namco Studios y publicado en su versión global por Amazon Games, Blueprotocol es un MMORPG gratuito, ¿vale?, que había mucha gente que todavía a día de hoy tenía la duda, MMORPG gratuito. Y su lanzamiento en Occidente estará disponible en las regiones de América del Norte, América del Sur, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda. Otro dato también muy importante e interesante que encontramos en el artículo sería la confirmación de que el juego será lanzado en la segunda mitad de 2023, ¿vale? Dato muy importante, segunda mitad de 2023 y que Blueprotocol estará disponible en los idiomas inglés, francés, alemán, español, sí gente, obviamente si lo trae Amazon Games iba a estar en español, no tenemos más que echar un vistazo en los últimos proyectos en los que ha estado metido, y portugués brasileño. Además, Amazon Games también se encargará del trabajo de localización, por lo que también contaremos con añadidos a la customización de personajes acorde a su lanzamiento en Occidente. También se encargarán de ir haciendo un seguimiento del juego durante los próximos meses, donde pues irán compartiendo con nosotros más información respecto al proyecto. La idea de Amazon Games será la de preservar la esencia del juego, manteniendo así la visión original que tenía Bandai Namco para Blueprotocol, pero al mismo tiempo tratando de adaptarla al gusto de los jugadores de Occidente. Por último, también nos detallan que más adelante irán compartiendo más información sobre las pruebas beta, ¿vale? A las cuales se han referido como pruebas, en plural. Por lo tanto, dado que ya está confirmada esta primera fase de beta cerrada, tendremos o bien varias betas cerradas, o al menos una beta cerrada y una beta abierta antes del lanzamiento. Así como también nos han dicho que habrá diversos eventos centrados en la comunidad. Así que gente, creo que en su mayoría son buenas noticias, dado que nos confirman el lanzamiento del juego en su versión global para 2023, segunda mitad de 2023, teniendo en cuenta que con todo el silencio que había alrededor de este juego, teníamos bastante presente la posibilidad de que su lanzamiento se retrasase para 2024 en Occidente. Ya sabemos que existía este rumor desde hace unos meses, de que estaban llegando a un acuerdo la gente de Bandai Namco con Amazon Games, para la localización del mismo, y finalmente se ha confirmado. Y si analizamos la jugada desde fuera, tiene bastante sentido que se haya guardado silencio respecto al acuerdo, ya que no interesaba, ¿no?, para que se pudiese pisar con otros proyectos en los que estaba involucrado también Amazon Games. En cualquier caso, gente, espero que os haya gustado este breve vídeo, espero que os haya sido de utilidad. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like y por favor, compartidme en comentarios qué os parece el anuncio, qué os parece la franja de lanzamiento que nos han dado, ¿vale?, para la release de este Blue Protocol en su versión global, y cualquier otra cosa que queréis añadir por ahí. Ya sabéis que también podéis seguirme en mi Twitter, arroba yugogames con tres y, para no perderos nada de las publicaciones que voy soltando por allí, así como en mi canal de Twitch, yugo con tres y barra baja tv, donde, por supuesto, estaremos siguiendo Blue Protocol muy de cerca, jugando todas sus betas, y por supuesto, podéis pasaros cuando queréis a charlar sobre cualquier cosa relacionada con los MMORPG. Dicho todo esto, me despido, pero tan solo, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.